Como recién dijo, a través de las agencias muchos eligieron, pero también hay grandes corporaciones que se dedican a la venta de pasajes y es probable que ahí ya se haya ido un número importante de estos paquetes que ofrecen a los que pretenden viajar en octubre y en noviembre. Y el titular de la agencia es el que tiene que poner la cara ante la gente, ¿no? Gabriel Cintioli está con Matío Llamburu, es el presidente de la Cámara de Agencias de Viajes de Bahía Blanca y de la Provincia de Buenos Aires. Matías, estamos contigo. Anabella, Daniel, gracias. Recién escuchábamos la introducción que hacía Ailén respecto a cómo se está, cuáles eran los requisitos, ¿no? Y la letra de chica del programa. Cintioli preguntarle, ¿a estas horas ya hay expectativa o ya bajó, digamos? Quien no llegó a buscar su estadía o su vuelo ya no tiene mucho tiempo, ¿no? Yo le diría que no. Evidentemente los dos primeros planes de previaje fueron muy buenos. Este tercer previaje ya vino con dificultades desde marzo, que veníamos padeciendo qué mañana, qué pasado, qué traspasado. Y cuando salió el previaje, automáticamente pusieron límites de días muy cortos, entre el 6 y el 11 para vender el 1 de octubre y entre el 6 y el 18 para vender entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre. Eso produce que las grandes empresas como las, digamos, las páginas web hicieron precompra anticipada y el primer día cargaron todas sus ventas y evidentemente colapsaron más de la mitad del presupuesto para las agencias pymes más chicas, ¿no? Como decimos siempre, el más grande se come al más chico. Y independientemente de eso, la compañía estatal subió las tarifas casi el doble o el triple. O sea que realmente es un previaje que ya vino muy mal, con dificultades desde el comienzo y así como elogí el previaje 1 y 2, que fue muy buena elección del gobierno, esto fue una farsa. Principalmente los tiempos que quedaban para que la persona decida, ¿no? Los tiempos eran muy cortos, los tiempos eran muy cortos, casi inexistentes. Vos pensás que una pyme que no hace precompra de servicios, venís vos como pasajero, querés ir a Bariloche, yo te tengo que reservar el hotel, hoteles no hay porque ya lo compraron antes, tengo que buscar a ver dónde puedo encontrar un hotel, buscarte el avión que me sale el doble, vendértelo en todo eso en 4 días, imposible. Imposible, realmente ha sido, en los otros previajes no teníamos límite de tiempo para vender, entonces no había problema, todos pudimos disfrutar de esos dos primeros previajes, pero este realmente fue un fracaso, para nosotros, para las pymes estoy hablando, no para los grandes, ¿no? Y en ese sentido igualmente hubo demanda, digamos, había gente con plata en el bolsillo como para salir de una escapada en estos meses. Hubo demanda, algunos acá en Bahía lo han aprovechado, obviamente las que venden en bus, todas las empresas que venden bus, que tenían su precompra, lo pudieron aprovechar, pero no, digamos, el cliente individual que viene a una agencia que quiere otra cosa, que no ir en un algo empaquetado, que quiere ir tantos días a Bariloche, con excursiones y un hotel, ese fracasó, para mí fracasó, ¿no? Realmente no tenemos tiempo para hacer todo lo que quería el Estado en 5 días. Recién nuestra compañera hablaba de los destinos más elegidos, Mendoza, el Sur, el Noroeste, Bahía Blanca, en cuanto a ese sentido, ¿coincide con esos destinos elegidos? Sí, son los destinos de siempre, Cataratas, Cataratas está lleno, tengo colegas que han venido de Cataratas, hay extranjeros inclusive en Cataratas, mucho extranjero, en fin, realmente no hemos tenido oportunidad de vender esos destinos, salvo los que tenían esos paquetes enlatados, ¿no? ¿De qué se habla o qué se percibe para la temporada de verano? ¿Se puede esperar un previaje 4? Seguramente no se va a operar el previaje 4, no creo que haya un previaje 4, además, ¿no? Esa es la muy humilde opinión, me puedo equivocar, pero con las restricciones que está habiendo en cuanto a presupuesto, me costaría entender que haya un previaje 4 o que el Estado lo apoye, ¿no? Sintioli, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Anabella, Daniel, seguimos con ustedes con más noticias.